Es de noche, noche negra, bajo el río ensangrentado En el fondo de mi torre yo me pudro encadenado Prisionero en una celda, sin castillo, sin espada Sin familia, sin amigos, nada tengo, no soy nada Una gota de rocío, cual un centinela al alba Que se funde con mi llanto, trae recuerdos de mi infancia Es la madre que me va a salvar Amiga silenciosa, que me lleva de la mano Solo pronuncie tu nombre y ya estás aquí Y me abres las puertas de un corazón Que de gozo se deshace ¿Quieres romper mis viejas cadenas? Oh, dulce madre de la humanidad Luz para quien confía en el amor Del Padre que es inmensa carina Tú, tú romperás mis viejas cadenas Y yo libre seré Libre para andar entre la gente Sirviendo a mis hermanos junto a Él Voy perdido entre las tiendas del ejército Tengo miedo, enemigo, vagabundo, solitario Pues no hay otra salida Tengo miedo nuevamente Yo te invoco esperanzado Y tú vienes en mi ayuda Y me llevas de la mano María Llévame muy lejos En guía en mi caminar con tu mirada Y cuando de tu hijo estaré cerca Contigo entonaré este canto Tú, tú que has roto todas las cadenas Muriendo en una cruz por la humanidad Dulcísimo Jesús, mi único bien Y fuente de justicia y de verdad Tú romperás mis viejas cadenas Y yo libre seré Libre para más que ataduras Con esa libertad que tú me das Tú, tú que has roto todas las cadenas Muriendo en una cruz por la humanidad Fuerza de quien confía en el amor Fuerza de quien confía en el amor De padre que es inmensa caridad Tú, tú romperás mis viejas cadenas Y yo libre seré Libre para amar sin ataduras Con esa libertad que tú nos das Libre para andar entre la gente Sirviendo a mis hermanos junto a ti Sirviendo a mis hermanos junto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!